Bueno, pues recibir la noticia de que fui el ganador del concurso T.T. Montelieu, el concurso de composición para obras de jazz, realmente fue una gran noticia, una felicidad inmensa, algo inesperado realmente, yo hago a Lyle, a Lyle que se titula así la pieza que presenté al concurso, un día de cuarentena, estaba acostado en la cama, me entero la triste noticia en las redes sociales del fallecimiento de Lyle Mace, que es un pianista compositor norteamericano, que fue parte de la banda de Padma Cine Group durante muchos años, y pues me vino una melodía a la cabeza, esta melodía vine corriendo a desarrollarla y nació a Lyle, a Lyle la presenté a este concurso porque era mi más reciente creación, era acabadito salir del horno como digo yo, y pues nada, meses después me enteré de la gran noticia de que estaba entre los cuatro finalistas, para mí ya ese era el premio, porque se presentaron 151 obras, y quedar entre los cuatro finalistas realmente ya era un premio, y otro mes después me entero de que nada, fui el premio, y realmente fue algo increíble, inesperado, golpe y repito, pero muy 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 feliz, marca en mi carrera, el comienzo tal vez una carrera como compositor, y la seguridad de seguir adelante componiendo, lo hago desde que tengo ocho años, de hecho mi tío Hernán López Nusa tocó una obra mía, un concierto de él en el Teatro Nacional, una obra mía que yo compuse con ocho años, y él la tocó un concierto hace muchos años, y bueno realmente me encanta componer sobre todo para música incidental, y esto puede ser, me da la seguridad de seguir adelante, de por qué no una carrera como compositor, y seguirla desarrollando, y es la idea, entonces pues nada, felicísimo de esta gran noticia, y a seguir adelante que es lo importante, seguir creando y seguir haciendo, y nunca parar que es muy importante en cualquier vertiente, en cualquier carrera.